El Cronfordlander es una raza de perros muy poco común en México. Tiene un parecido a un cruce entre un perro cobrador y podría ser un beagle. Y puede en ellos haber de varios tipos, el de pelo corto, el de pelo largo y el de perro rizado. Como característica es que esta raza tiene unas marcas en color marrón y blancas que pueden ir desde tonos oscuros hasta claros. El Cronfordlander es un perro de tamaño mediano. Llega a medir entre 38 y 46 centímetros a la cruz y su peso es apenas de entre 10 y 14 kilogramos. Estos perros como falta grave es que tengan los ojos claros. Los ojos deben ser de color oscuro. Y también es una falta que sus manchas sean demasiado claras. Las manchas deben ser perfectamente definidas. El tipo de pelo puede ser duro o liso. El pelo duro es tupido y con barba. El pelo no más largo que 7 centímetros. El pelo de las orejas debe ser igual al del cuerpo. Cuando los perros son de pelo liso, son tupidos, de textura suave y sin barba. El pelo no más largo de 7 centímetros en la región de la cruz y en la espalda. El pelo de las orejas de la región inferior del cuello y el pecho puede ser un poquito más largo. El Cronp aparece en Alemania en la década de 1940. Los primeros perros fueron el resultado de un cruce entre dos perros mestizos o quizá un perro mestizo con un Fox Terrier o con un Gran Basset Grifón Bendeano. Los cachorros se criaron y fueron reconocidos como raza apenas en 1955. Precisamente apenas se está expandiendo en algunos lugares de Europa. Curiosamente les encantan los países bálticos. En Finlandia hay muchísimos y son utilizados como perros de compañía. Recuerda que muchos de los perros de compañía o de las razas que hay no las suelen tener en lugares tan fríos como esas zonas. Y el Conforlander se adapta bastante bien a casi todos los climas. Sus antepasados, el Fox Terrier de pelo duro y el Gran Grifón Bendeano, le heredan su carácter, temperamento y su naturaleza siempre agradable. Tiene muy buen carácter. Como todos los perros de compañía, empiezan, ya sabes, un poco recelosos y luego ya se vuelven muy cariñosos y cercanos al dueño. Este es el mismo caso para Homer. Cuando llegó a la casa, igual él se adueñó de volada del sillón, donde iba a dormir, donde le encantaba ver tele, pero tardó un poquito de tiempo de adaptarse a mí. Y ahora, si te fijas, a la primer señal pega el brinco y está muy contento. No es un perro de brazos. Eso te puedo decir. Es un perro que tiene, es un perro de compañía y familia, pero es un perro que tiene carácter. Sabe lo que es, sabe lo que le gusta y sabe dónde quiere estar. Lo que los hace verdaderamente diferentes y únicos es su carácter y su comportamiento. El Crumb es un perro de casa, un perro de compañía, lleno de energía, de brío y se adaptan muy fácilmente. Es un perro sumamente listo, capaz de aprender todo lo que se le enseñe y es muy reservado con personas desconocidas. Su instinto de caza es realmente muy pequeño y su agresividad y timidez, de hecho, no existen en ellos. Son perros sumamente nobles y muy sociables con los demás. Le gusta jugar, le gusta que le presten atención. Él ha ganado muchas competencias de agility en Estados Unidos. Le gusta mucho el frisbee, pero ahí no le ha ido todavía. Pero es un perro muy, muy, muy inteligente y muy apto para aprender nuevas actividades como la agility. El baño es normal para la raza. Es normal tratar de no exagerar mucho para que no pierda la aspereza del pelo. Lo que sí es un perro que sí suelta pelo. Es un perro que constantemente está cambiando el manto. Eso hay que tenerlo en consideración para la raza. La barba no se debe de tocar. Fuera de eso, realmente lo único que se le baja es algo de volumen del pelo. Se debe de dejar más largo el pelo del cuello y los hombros. Y el resto del cuerpo debe de quedar cortito el pelo. El crom es un perro por naturaleza muy agradable y un cazador relativamente bueno. Pero es un perro que es muy leal, muy cariñoso y se adapta muy bien a un departamento, por ejemplo. Pero siempre y cuando tenga un mínimo de 30 o 40 minutos de ejercicio día con día. Es muy adaptable, rápidamente reconoce el terreno donde está, los lugares donde puede entrar, donde no puede entrar, qué puede hacer, qué no puede hacer. Pero como todo perro de compañía se recomienda mucho la sociabilización con otros perros. Recuerda que las personas, especialmente las razas de compañía, las tendemos a ser muy dependientes a nosotros. Y eso hace que sean urañas con otras personas o con otros animales. Pero si pasas esa etapa de adaptación y de conocimiento de otros perros y que pueda convivir, extremadamente recomendable para una familia, para estar en casa. Decíamos que si lo viéramos en México nos parecería un perrito sin raza. Sí, la verdad cuando yo lo conocí, es curiosa su historia. Mira, originalmente quien iba a venir de visita solamente era el garzón, el Berger Picarte. Pero ya que estábamos en los planes, me pidieron que si también podía traer a Homer a competir a México. Yo no lo conocía. Cuando me dijeron a enseñar fotos, yo la verdad te juro que no sabía qué raza era. No lo conocía. Es una raza muy, además de nueva, es muy desconocida. De hecho, tiene su propia sección dentro del grupo. O sea, no comparte las características de otros perros de compañía. Sin embargo, entre más lo ha tratado, más bien me ha caído. Te digo, es un perro muy, muy cariñoso, es un perro muy apegado y muy juguetón. Hoy has conocido un poco más del Kronford Lander, una de las razas más jóvenes de Alemania, pero que ha tenido un enorme éxito debido a su carácter jovial, juguetón, agradable, amable y sobre todo un perro muy inteligente. ¡Gracias!